¡Sí! ¡Lo he logrado, padre! ¡Lo he logrado! ¡Lo he devuelto a la vida humana! ¡Al fin lo he devuelto a la vida humana! ¡He conseguido el milagro! ¡Judas! ¿Judas? ¡Sontos! ¡No importa cuántos pescados tengas! ¡Te voy a dejar seco! ¡Sontos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Esto es horrible! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carina! ¡Una limonita! ¡Para este pobre leproso ciego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!